Con la fruta cambiaste de ruta Cuando él te llama y dile fuck you, hueputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía ¿Qué te haría? Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el reloj no te hagas Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama